La derecha para Keipo, ahí va la última oportunidad, va Kipiño, vamos Kipiño, va la bicicleta, recorta, dispara, ¡por ti! ¡Gol! ¡Gol! ¡En el 98! ¡En el 98! ¡Crono muerto! ¡Reloj fallecido! ¡Keipiño! ¡Bicicletina de la Fresneda! ¡Gol del Real! ¡El Sporting de Gijón! Con el reloj a punto de morir, con las manecillas cayendo, la engancha Villalba, abre a la espalda, corriendo por la diestra, Kipiño, y el niño de la mano escayolada, mi niño de cangas, la enchufa portería, la toca el central y se le va para adentro, descoloca Karo, y se acaba, en el último minuto, ¡Por fin, hombre! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Casi morimos! ¡Se acabó el partido! ¡En el Molinón! ¡Señoras, señores! ¡Qué final, Dios santo! ¡Qué épico! ¡Qué heroico! ¡Pero qué grande, qué grande es ganar un partido en el Molinón! ¡Se acabó el encuentro! ¡Sporting 2! ¡Burgos 1!